Música Mire, yo nací en Toluca, Estado de México, dentro de una familia de clase media, mi padre era médico, muy liberal, entonces era mazón. Mi abuela era profundamente religiosa al grado de que ella había escondido sacerdotes y pues había una fuerte propaganda en contra del clero, entonces era una especie de doble forma de vida en mi familia, entonces esta cosa se me fue quedando. Dentro de la propia casa de Alicia Olivera, latía en silencio un tema que la historia oficial de México aún no afrontaba, la rebelión cristera de 1926, una guerra que no aparecía documentada en los libros, un conflicto religioso cuyos protagonistas eran tachados de mártires o de fanáticos, para Alicia Olivera, un asunto de conflicto familiar. A mí me impresionaba mucho, bueno, ¿qué fue esto de los cristeros y de la persecución religiosa? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué mi abuelita defiende y mi papá dice que eran puros fanáticos? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo esperé dentro de mis clases de historia que me lo explicaran, pero no me lo explicaron, daban un salto mortal, hablaban del gobierno de Calles, del de Obregón, y decían, en ese momento hubo una rebelión de fanáticos cristeros, pero se apagó rápidamente y punto. Pero entonces yo decía, bueno, si se apagó tan rápidamente, ¿por qué toda la gente habla de eso? ¿Por qué toda la gente tiene fotografías del padre pro? o de León Toral, de José de León Toral, ¿por qué está allí la padre Conchita en la cárcel? Y si esto fue una cosa que se apagó rápidamente, que no tuvo importancia. Siempre ha habido conflicto entre la Iglesia y el Estado, pero este conflicto se dio del que estamos hablando a partir de la publicación de la Constitución de 1917, en que varios artículos, tercero, quinto, 27 y el 130 sobre todo, afectaban profundamente los intereses eclesiásticos, los intereses tanto económicos como de poder, como de intervención en el gobierno. Cuando yo ya estaba en la facultad, terminé mi carrera de historia, propuse mi tema de trabajo, y dije, la rebelión cristera. Entonces, pues los maestros que en ese tiempo tenía yo allí me dijeron, no se meta con ese tema, es un tema al que no le ha caído todavía suficiente polvo, hay mucha gente que vive, y va usted a tener muchos problemas, pero además todavía no puede decirse que sea historia, está muy reciente. Su persistencia la llevó ante un personaje crucial dentro de la historia de la rebelión cristera, el licenciado Miguel Palomar Ibizcarra. Habló conmigo y me dijo, mire, yo supe que se dio una plática sobre esto, esto es inusitado en México. Yo fui miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y tengo algunos documentos por ahí que tal vez le interesen. Entonces me pasó a un cuarto, donde tenía tapizado de bultos envueltos con documentos, y dice, esto que ve usted aquí es el archivo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. En el tiempo que yo lo guardé estaba yo exponiendo mi vida, porque a quien le encontraran un documento lo encarcelaban. Era rebelde, era una cosa muy grave. Pero quiero decirle que yo fui dirigente de la Liga, y que esto lo dejaron a mi custodia, y que pienso mandarlo al Vaticano. Existen varios documentos precisamente dentro de este archivo, en los que el episcopado hace un llamado a todos los católicos para que no acepten la Constitución. La lucha era en defensa de la religión. Se organizaron, ellos organizaron varias, por ejemplo, organizaron el boicot contra el gobierno, en que organizaron muchos jóvenes y muchachas que se paraban afuera de los comercios para impedir que la gente comprara lo superfluo, que no usaran los camiones, que no usaran nada de lujo, con objeto de tronar la economía mexicana. Y tal vez lo hubieran logrado, hubo una propaganda muy fuerte, echaron unos globos en ese tiempo, que al reventar echaban propaganda tricolor, diciendo, no compres, no uses esto, no vayas al cine, no vayas a las diversiones, no hagan transacciones bancarias. Pero esto también debilitó el mismo movimiento porque los propietarios de los bancos y los usuarios de los bancos, que eran los comerciantes más importantes de México, empezaron a ver que también se debilitaban sus entradas. Entonces ya no apoyaron el movimiento y el boicot fracasó. Esto les dio un poco de libertad para empezar a pensar que si sus trámites en las cámaras y todo lo que ellos habían organizado no tenía éxito, entonces recurrieran a un movimiento armado. Empezaron a organizarse sobre todo en las áreas que son de Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, Guanajuato, toda esta zona en que se organizaron muchos rancheros, sobre todo, en defensa de la religión. El victoriano el 14 del pueblo de San Miguel Este es el famoso victoriano Ramírez el 14, que no lo niego, es de mis simpatías porque era una gente, un jefe muy popular, era una gente, era un verdadero guerrillero. Lo llamó a cuentas un sacerdote y le dijo, victoriano, se dice de ti esto, que te llevas a las muchachas cuando entras a algún pueblo, la que te gusta, te la llevas y vives con ella. Y entonces que victoriano le dijo, mire padrecito, vamos a entendernos bien. Una cosa es ser católico y otra cosa es ser hombre. Yo ando mucho tiempo fuera de mi casa, pero además yo muchacha que me llevo la dejo contenta, le doy sus bultos de maíz, de frijol, de lo que quiere y su familia queda contenta, a nadie dejo en disgusto. Quisieron primero reprimir, él no se dejó, lo apresaron y finalmente le dieron la ley fuga. Cada personaje que mencionan en esos corridos, yo le hice su historia y se publicó la primera vez con un folleto ilustrativo, pero esto fue la experiencia de aquellas reuniones que yo disfruté muchísimo y que me hospedaban en la casa del general, ¿cómo se llama?, Pulido y del general Acevedo y del general fulano de tal, y me hospedaban en unas camas de esas antiguas con unas sábanas blanquísimas con tejidos en la orilla y que yo sentía que estaba profanando porque eran, eran, pues era otro, otro, otro mundo para mí. Una nueva forma de hacer historia nacía en México con investigadores pioneros como Alicia Olivera. La historia oral, los testimonios grabados y conservados en archivos sonoros se convertían en documentos tan válidos como los escritos. Hicimos un experimento para recabar testimonios tanto escritos como orales. Se llamaba Mi Pueblo durante la Revolución, o sea, lo que ellos habían vivido durante la Revolución, no precisamente refiriéndose a las principales batallas ni a los jefes más importantes, sino a lo que la gente en las poblaciones había vivido. hablaron del hambre, hablaron de las epidemias, hablaron de la escasez de recursos, hablaron del miedo, hablaron de las circunstancias que ellos estaban presenciando mientras se desarrollaba el movimiento revolucionario. La historia oral es una disciplina que viene a ser parte de la investigación histórica porque se forma un documento, un documento grabado que luego se transcribe y que pasa a ser un documento para la investigación histórica. y es muy importante porque la historia tradicional no había tomado en cuenta el punto de vista de la gente del pueblo, de la gente de la, de todo el conglomerado aquel que había participado en los acontecimientos históricos y tenían que decir algo y ese algo resultó ser muy importante porque nos dio un punto de vista diferente sobre todo, sobre el zapatismo al que se le había dado desde el punto de vista oficial. Le va a dar posibilidad a los que no saben escribir sus memorias, a los que no saben leer ni escribir, de que hablen en lo que ellos participaron, en lo que ellos estuvieron y presenciaron y sufrieron, pero que nadie les pregunta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.